Hola chicos, voy a grabar para el trombón la obra del himno de la alegría de Louis D. Van Beethoven como ustedes pueden ver en la guía entonces primero voy a hacer la escala y el arpegio la escala para el trombón, la tonalidad para el trombón en esta obra es re mayor voy a hacer la escala y el arpegio el arpegio es interpretar o tocar primero, tercero, quinto y octavo grado de la escala hoy voy a hacer la escala bueno ahora explico las posiciones primer sonido re cuarta posición mi segunda posición fa sostenido quinta posición sol cuarta posición la segunda posición si cuarta posición do sostenido segunda posición re primera posición me devuelvo do sostenido segunda posición si cuarta posición la segunda posición sol cuarta posición fa sostenido quinta mi segunda posición y re cuarta posición el arpegio re cuarta posición fa sostenido quinta posición La, segunda posición Re, primera posición para hacer el arpegio ok entonces la obra al comienzo tiene ocho compases hasta la A que hay que contar y luego otros ocho compases hasta la B y ahí empezaríamos a tocar 7 7 8 8 9 9 10 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18